Bueno, preguntas, comentarios, críticas, no, bueno, sí, pero no críticas formales, sino del contenido, dudas, cosas que necesitan la aclaración de tanto, porque hemos hecho una síntesis tan monstruosa, tan deformada, deformante. Sí, un poquito, suavemente, así me traen en el café. Yo tengo muchas dudas. Bueno. Por ejemplo, cuando hablas del alma como proceso, soy tanto lo personal como lo productivo, y a veces el alma como proceso de la conciencia, como interpretación, entonces ponías un ejemplo, por ejemplo, del lenguaje del niño, un acto no natural. Decías, eso es el alma. El alma sería el proceso de distanciamiento. ¿El proceso de distanciamiento de quién? De la naturaleza. Claro. En el momento en que puedes hablar de naturaleza, en el momento en que puedes pensar, intuir, señalar, imaginar, representar de alguna manera que existe algo llamado naturaleza, es porque ya no estás en ella. Pero eso sería el alma. Mientras estás en ella, perdona, mientras se está en ella, ni siquiera puede haber pensamiento de ello. Quiero decir que el supuesto estado natural sería innombrable, porque en cuanto es nombrable, ya es cultura. Ya ha habido una alienación. No importa que uno se dé cuenta de que ha habido la alienación. El darse cuenta de uno es la misma expresión de la alienación. No sé si lo entiendes. No es algo que diga yo. Yo creo que eso lo dije mencionando a alguien, ¿eh? Ya, pero entonces la opción sería, el alma queda ahí como árbol, solo un mal. Y la palabra, digamos, lo que ha empleado a alguien, ¿y el alma mundi? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque el alma mundi la vamos a dejar en paz, porque el alma mundi es una imagen que nadie ha entendido. Es como, ¿y Zeus en el rayo? No, anima mundi es una imagen poética, ¿no? De la cual nadie quiere entender lo que hay detrás. Entonces nos quedamos en suponer una especie de espíritu inanimado, bueno, algo horrible. Mejor no lo miremos. Así como la gente se imagina el alma humana como un riñón invisible, o un angelito que va detrás mío, un objeto, que es un error tremendo sustancializar el alma, desde esta perspectiva también es un error tremendo sustancializar una cosa que es el alma del mundo, que es un envolvente, que es un... Porque son literalizaciones, son maneras de no acercarse a procesos, sino de literalizar y buscar cosas. Y un día habrá gente que con un aparato trata de captar la radiación del alma del mundo, y en lugar de estar haciendo psicología, se está haciendo física. ¿No entiendes lo que quiero decir? Por lo tanto, esto del alma del mundo, como nadie lo ha reflexionado, nadie de los aquí presentes lo ha reflejado, nadie ha intentado ir más allá de una primera impresión subjetiva, que lo más probable es que sea cristiana y religiosa, y de un estado, ¡ay, qué bonito! El alma del mundo, y punto. Nadie ha mirado que haya ahí, lo vamos a dejar de lado. Pero hay para mirar, pero hay que mirar, como digo siempre. Que te lo cuente otro no significa que tú veas absolutamente nada. Eso fuera. Pero la otra pregunta, sí que es interesante, creo que estas dos son interesantes, pero esta es interesante porque da pie a discurrir sobre ello. Esta es la idea de Erich, la realidad. Ya vimos, ya intuimos, ya mencioné que ya... Y a de un dijo, el primer acto de creación de cultura, incluso un poco de intento de retorno a la naturaleza y a la escultura, ¿se acuerdan que lo dije? Y lo puse en el blog, además. No, no se lo acuerdan. Deberían. Deberían. El trabajo que no se hace, se nota. Y un mismo, en párrafos que yo he citado, acerca del libro de la flor de oro, en el prólogo al libro del chin, y he mandado, y he mandado a los mails de ustedes, y he puesto trocitos en el blog destacándolos. Son importantes para el curso de reflexiones. Eso es algo. Tiene razón, Edale. Me tengo que ir a la casa de ustedes, meterme adentro y hacerlos leer yo, porque si no, imposible. Tengo que ir de tal hora a tal hora a la casa de cada uno, poner la punta y no solo echarse a la palda, sino sentarme a leerlo yo. En aquel texto, Jung decía, incluso todo intento de retorno a la naturaleza es un acto cultural. Con lo cual está diciendo que todo acto de darse cuenta, porque lo inconsciente no es una cosa, eso sería otra sustancialización, ya lo hemos hablado, voy rápido, pensar que lo inconsciente es un objeto, es sustancialización, es ir poblando el mundo de entidades. Lo inconsciente no es sino el otro lado de la conciencia. La conciencia no es una cosa, esto lo dije en la última, es un lenguaje. Entonces, mientras el lenguaje muestra, al mostrar lo que no muestra, que no es un qué, es lo que en ese lenguaje queda implícito, es lo inconsciente. No existe, por lo tanto, lo inconsciente sin la conciencia. ¿Se entiende esto? No existe, es lo inconsciente de lo consciente, no lo inconsciente como un cuarto, donde estoy en el cuarto del inconsciente, y luego camino y me voy al cuarto de lo consciente, y cuando estoy en el cuarto de lo consciente, allí sigue el otro cuarto. Esto pasa porque la gente es literal, porque la gente no puede imaginar sino en entidades físicas y espaciales y no atravesarlas como metáforas. Pero la metáfora esencial es que el alma no es ni física ni espacial, pero a pesar de todo, se la siguen imaginando espacialmente. No llegan más allá, no llegan a captar que hay lo no espacial, no como objeto, sino como proceso. Pero es cierto que, por lo tanto, la evolución, hablar de alma, por lo tanto, es causar una metáfora. No es hablar de un objeto, una sustancia, sino es una manera metafórica de aludir a un proceso. ¿Vamos bien? Y lo simplificamos, para no tener que decir el proceso de la lógica, de la conciencia, decimos el alma. ¿Se entiende esto? No es ni esto. Pensar metafóricamente, sin pasar por Hillman, no hay Egerich. Y sin pasar por Jung, no hay Hellman. Y Jung fue el primero en que denunció la literalidad. Lo gracioso es que todo el mundo dice denunciamos la literalidad literalmente. Y siguen hablando literalmente de alma, de complejos, de cinismo, solo que además añaden al discurso la palabra de no queremos ser literales literalmente. No sé si me compré. Esto va teniendo que ver mucho con lo que hablaremos hoy. Hablar de temas desde un plano que lo vuelve todo vulgar. Y desde ese plano, aunque se hable de lo más superior, se está hablando vulgarmente. El tema no es de qué temas hablo o se habla, sino desde qué plano se habla. No hay objetos de los que hablar, hay niveles de los que se habla. Pero la gente se cree que sentada en el nivel más vulgar, más mediocre, como hablan de dioses, tienen una conciencia iluminada por los dioses. Y eso que llaman dioses es una vulgaridad literal, es una superstición, es una imaginación de niño de cuatro años, es el cuco que viene con la bolsa. Porque no pueden, todavía, no se han elevado, no se ha producido el crack para poder pensar en otro plano, en un plano de mayor abstracción, de mayor pureza. Siguen teniendo que pensar espacialmente. Y entonces, cuando se dice el alma está dentro, se imaginan un dentro espacial, horror de los horrores. Y cuántas clases me he gastado yo diciendo que el dentro nunca es un dentro físico, porque si me abren físicamente encontrarán corazones, pulmones, riñones, pero no encontrarán el proceso lógico. Por lo tanto, dentro es una metáfora, pero la gente todavía no puede ir a la metáfora, y decir, sí, es una metáfora, pero siguen pensando liberalmente. Y se imaginan un dentro como un espacio contenido por una afuera, pero qué absurdo. Ese espacio imaginado como dentro sigue siendo totalmente exterior. ¿Me comprenden o no? Hablo muy difícil. Es que, es que es difícil pensar. No quieren pasar por el curro de pensar, ¿no? No quieren, ¡fuah! Lo capto. Y eso que llaman capto no es más que un estado hormonal, emocional, que dura un segundo, sentí algo, y ya no lo siento. Eso no es captar. Eso no es entender. Eso no es ver, elaborar, que se haga una luz porque la he conquistado. Esto es un chute de emoción. Y mientras nos mantengamos en el nivel de chutes de emoción, que me parece muy legítimo, lo que no me parece legítimo es pretender conocer nada desde ahí. y si hacemos una reunión y nos repartimos coca y heroína y porro, sentiremos cosas. Pero no digamos que estamos yendo a una clase sobre el alma. Estamos yendo a un happening para experimentarnos a nosotros mismos y colocarnos. No se puede venir a una clase a colocarse aunque muchos lo hagan. Tienen derecho a hacerlo y pagan por ello, pero no conocen nada. Solamente están buscando sentir cosas. El efecto es como ser una prostituta, ¿no? Que le pagan para que la gente sienta cosas. Bueno, claro, cada uno va a captar lo que pueda y lo que puede está en función del proceso que haya hecho, no de la gracia divina. Volvamos. Sí, por lo tanto, se puede sintetizar con un nombre que no designa una sustancia, que no designa una cosa, ni una cosa visible, ni una cosa invisible, porque no es cosa, pueden imaginarse esto, no es una cosa, no está en ningún lugar, ni los lugares visibles, ni los lugares invisibles, porque es una metáfora. Pueden captar, pueden intuir que haya algo que no sea una cosa. Yo a la clase pasada di ejemplos, dije, un discurso no es una cosa, un caminar no es una cosa, es un pasar por, y por lo tanto no permanece, no está, no tiene vida propia, solo existe en función de, si decimos que el alma es un proceso, no es una cosa, y por lo tanto jamás podemos ver el proceso directamente, sino a través de cómo se refleja. no puedo ver el caminar sino a través de un paisaje por el que se camina y de alguien que es caminante, pero el caminar no es ni el paisaje ni el caminante. ¿Comprenden esto? Hablar del caminar no es hablar de Juan que está caminando ni de los lugares por donde pasa, no es la suma de sitios ni es la descripción de la persona, pero no puedo hablar del caminar que es otra cosa si no hay un quien camina y un por donde camina. Bien, esto no lo tomen literalmente, es para que prenten, analógicamente no se puede hablar de un proceso en estado puro sino de un proceso que se refleja en circunstancias porque en el aire no existe, siempre es el proceso de, en y por. Siempre es el caminar de un ser que camina por un lugar que camina pero no es ni el ser que camina ni el lugar por donde camina. Es esto, esto. Cuando digo el movimiento que están viendo, solo una mano, no, la mano es lo que se mueve pero el movimiento no es la mano. El movimiento no es una sustancia. La mano es una sustancia. El cuarto es una sustancia. El movimiento ¿qué es? Claro que en el aire no se ve el movimiento, no se ve, no, no se entiende porque para entender el movimiento es movimiento de una serie de cosas interrelacionadas. pero no son las cosas. Es el coeficiente que pasa por las cosas. ¿Cómo captan esto? Esto no se puede intuir entrando en trance, esto solo se tiene que pensar. Como la estadística. tú no puedes comprender una frecuencia estadística como un objeto entre los objetos. es una función es una función de varias variables. El ponerte ante este dato estadístico y este gran estudio diciendo quiero sentirlo es problema tuyo. Si no entiendes las variables y en función de qué están relacionadas no entiendelas de qué habla la estadística. Habla de frecuencias de movimiento. Cuando hablamos de la frecuencia de las subidas y las caídas de la bolsa ¿estamos hablando de una sustancia? No. Estamos hablando de un proceso. El proceso no existe en el aire. Es un proceso en función de las inversiones de las acciones de las empresas en cada corporación pero no es la suma es la tendencia. ¿Lo captas? Esto es alma para Liguerich. Pero la tendencia no existe en el aire. Solo podemos llegar a percibir la tendencia a través de sus reflejos de a través de cómo se manifiesta. Y es cierto la pregunta es buena porque el alma sería en este sentido que es una metáfora no una cosa un coeficiente que atraviesa la historia y a la que podríamos aludir como el estadio de conciencia no de cada persona sino de conciencia de toda una época. ¿Sí? Bien. Él me dice pero entonces depende del humano y yo diría siguiendo a Liguerich no depende del humano. Es cierto que se manifiesta a través del humano sin ninguna duda pero sigue su propio decurso no el que los humanos quieren. Es como si yo te dijera ¿los movimientos de la bolsa dependen de la gente? ¿O la gente depende de los movimientos de la bolsa? Y yo no sé nada de bolsa pero me estoy haciendo una imaginación. ¿Los movimientos colectivos dependen del individuo aislado o lo que el individuo aislado imagine o deje de imaginar depende del movimiento de conciencia colectiva? La gran idea que hay aquí pero que no es para que la gente mienten en trance ni se queden en me gusta o no me gusta es para que la piensen ofrezcan argumentos traten de entenderla y no no me gusta porque no coincide con lo que yo quería que fuera el alma estas cosas aquí no estas cosas en sectas en iglesias en religiones en grupos fanáticos si van a vivir la psicología como un tema de fe personal se han equivocado del sitio váyanse a una secta apúntense a una religión o a un grupo fanático si están buscando un credo el conocimiento no es el lugar de los credos es más los credos siempre han intentado frenar el conocimiento por lo tanto si lo que quieren es algo en que creer algo que les guste algo que les dé ilusión para vivir se han equivocado de lugar yo no puedo criticar al cine porque voy al cine y resulta que no es valer fui al cine y por lo tanto me dan una película me dicen ¡ah! me han estafado no te has metido donde no corresponde has ido con falsas expectativas bueno venido a un discurso sobre la psicología sobre la idea de psique porque el alma es su idea esto es lo mismo que tú me has preguntado es decir el alma no es una cosa sino que es una idea pero una idea no quieta la idea se va moviendo por lo tanto la verdad de un tiempo no es la verdad del tiempo siguiente porque la verdad cambia siguiendo su propia dinámica no es una dinámica física es una dinámica de la propia evolución de la idea y esto no depende del arbitrio humano el arbitrio humano puede o no captar lo que está pasando pero lo que pasa pasa a pesar del arbitrio humano pasa por una dinámica misma de ese proceso esto implicaría por una vez en la vida cosa que nadie aquí está dispuesto a hacer interesarse por algo que vaya más allá de me querrá pepita cómo soluciono mi angustia cómo encuentro algo para vivir algo para mí no, desde ahí no el que tiene ese interés no puede ver nada porque no está disponible no le interesa nada claro, así no así tampoco van a ser cardiólogos así tampoco van a ser nada en la vida no van a ser ni pintores no van a ser nada van a ser gente que quiere sacarse el picor de encima egocentrismo cubiduro ¿sí? bueno, y el egocentrismo es un fenómeno natural para la vida del ego pero no lleva a conocer nada esto es lo que yo llamo nihilismo nihilismo es cuando se ataca cualquier cosa que me duela porque no coincide conmigo sin querer averiguar si es verdad o no simplemente si no me viene bien me defiendo lo odio lo ataco no me gusta el decir que las cosas valen si me gusta o nos gusta a todos es nihilismo es una actitud que vuelve trivial todo que destruye al mundo lo más gracioso es que la gente que va así son los que luego quieren parar el desastre natural y no se dan cuenta de que el desastre natural lo llevan dentro son un desastre andando son el desastre el desastre que ven fuera es el desastre de la colocación que personifica en cada uno y es después de mí el diluvio eso es eso ha sido colectivamente después de mí el diluvio tiramos ríos calamos árboles transformamos las cosas en objetos que nos convengan después de mí el diluvio y luego esa persona desde esa colocación dice que mal hay que salvar a la dulce ¿quién quiere salvar del asesino? el asesino que se cree el redentor y que por donde va todo lo que toca apesta nihilismo por favor ni siquiera quiere saberlo se indigna contra todo lo que no coincida con sus ideas de lo que y sus ideas no son ideas son deseos imaginaciones intereses que ni siquiera se confiesan como intereses no para poder ver este gran proceso hay que cambiar la escala del pensamiento yo vuelvo pongo el ejemplo de la bolsa que yo no lo conozco pero Daniel lo conoce pero me da lo suficiente para ver las analogías si yo miro mi economía personal y ahí se acaba mi interés en el mundo veo cuánto gano cuánto pierdo cuánta gente viene a cursos cuántos consultantes tengo cuánto puedo ahorrar ¿tú crees que a través de ese solo interés puedo comprender los movimientos de la bolsa? imposible tengo que pensar en otra escala tengo que ir a una macroeconomía tengo que salir de mi idea de lo que es el dinero de mi imaginación y de mis intereses personales para comprender un campo inmenso en el que entran muchos más factores en el que estoy afectado aunque no me dé cuenta y mis gustos y disgustos personales no entran en juego esto si lo quiero comprender claro que no tengo ninguna obligación de comprenderlo y puedo vivir ignorándolo esto no quiere decir que sea moralmente porque la gente cree que lo va a hacer algo si es moralmente necesario son tan milistas que si no se vive desde el bien y desde el mal que es otra forma de lo que me gusta y lo que no me gusta entonces no interesa entonces ya no hay interés bueno pueden no tener interés pero que los afecta los afecta y cuando hay un crack en la bolsa la miseria llega a todas partes no importa que ese que se ve afectado por la miseria no sepa por qué se ve afectado o no no importa que se lo explique como quien Dios le está poniendo a prueba o que se lo explique como ha llegado la hora de su karma o que se lo explique por un tránsito se lo puede explicar como quiera pero el proceso le afecta o no ahora ¿puedo entender eso quedándome en mis ahorros lo que yo espero de la vida y no entender nada de la economía mundial? no puedo no puedo puedo entender algo del proceso de la conciencia no la niña que es pequeñita cerrada ciega y condicionada y egocéntrica que está determinada por factores intelectuales que ni siquiera sospecha que está determinada por el nivel de conciencia de nuestra cultura aunque lo ignore ¿puedo tratar de comprender eso quedándome en el yo? no, no puedo tengo que cambiar ampliar el espectro no es obligatorio pero sin amplio el espectro no puedo entrar ahí ¿me pescan o no me pescan? y lo que hay ahí les puedo asegurar que es fascinante es fascinante pero hay que pagar entrada no se entra pagando una entrada literalmente sentándome y ya está no, no, no hay que ser digno si quieres entender estadísticas tienes que saber matemáticas no, no sé sumar no sé contar no sé restar no sé nada pero quiero entender las leyes estadísticas tú puedes querer lo que quieras no es lo que quieras es de qué eres digno y no digno moralmente sino ¿qué curro has hecho? ¿no has hecho ningún curro? pues no puede no porque esté prohibido por naturaleza haz el curro y la puerta se abre no hagas el curro la puerta está cerrada pero no por la esencia de las cosas sino por la lógica misma del proceso no hay nadie que te cierre la puerta la puerta se cierra automáticamente al no ser digno de entrar en el proceso es decir al no tener los medios ni desarrollarlos para poder entrar no sé lo que es marcha atrás ni marcha adelante ni cambio de marcha ni sé cómo funcionar pero quiero manejar un coche sin aprender bueno yo puedo querer lo que yo quiera o conduciré un coche porque tengo que aprender a conducirlo ah no eres un elitista ¿por qué él conduce y yo no? ah bayonetas contra los elitistas yo quiero conducir sin hacer absolutamente nada no puedes pero no porque haya un decreto de derecha que te lo prohíba no puedes no por una cuestión humana lo que te lo imposibilita no es nada humano te lo imposibilita la lógica misma del proceso no entiendes ves como el proceso tiene su propio parámetro y lo que los seres humanos querramos o no no cambia ni lo que querramos personalmente ni lo que querramos colectivamente ahora nadie quiere mirar ese proceso o nadie es digno para hacerlo o todos tienen demasiado investida toda su energía en el tema del ego con lo cual la puerta está cerrada pero es una pregunta súper interesante porque esto quiere decir que indudablemente sin conciencia humana no hay alma pero cuidado con caer en el error de que el alma la hacen los hombres y está al servicio de los hombres se ha manifestado este proceso primeramente en el ser humano y ahora está fuera de él no fuera en un espacio fuera no hay espacio fuera está fuera del arbitrio porque sigue su propia dinámica y su dinámica no es la que a mí me gusta o no me gusta solo puedo captar su dinámica aparcando mis gustos y mis disgustos y mis intereses y dedicándome a observarlo tratando de comprenderlo siendo muy humilde por lo tanto y muy interesado por algo que no soy yo pero en el mundo en que vivimos parece que eso no existe solo nos puede interesar algo si vamos a sacar provecho que nos va a hacer la vida más fácil según lo que creemos que es fácil que también es histórico que también depende de un grado de conciencia colectiva aunque tú no lo sepas y tú dirás mis valores sin saber que esos que tú llamas tus valores no te queda más remedio que sean tuyos porque no son tuyos hablan a través de ti y te poseen qué interesante sería mirar esto pero la gente no quiere la mayoría de la gente la mayoría de la gente quiere sentirse importante sentirse el centro del mundo y que se ocupen de uno y que le quiten las pupas y pasárselo bien y mismo puro y duro hemos llegado a una cultura de 5 mil millones de seres humanos cuyo primario interés en la vida es pasárselos bien y después de ellos el diluvio y esto también se puede leer ¿qué hay en marcha en este estadio de conciencia? pero no lo puede leer ninguno de esos pelmazos que solo se miran su ombligo como si fuera el centro del mundo son el pulgón del que hablaba Nietzsche esos pulgones que se han extendido por el planeta y que lo están devastando no pueden entender nada más que cosas de pulgones Irma pero ya Gilman fue mal ya Gilman sacó a la psicología de la terapia individual Gilman salió a la calle Gilman en el 70 y pico cierra la consulta deja el trato de lo personal y empieza a hacer terapia al mundo y hace terapia del urbanismo terapia de la publicidad terapia de la sociedad terapia del estilo de vida terapia de la cultura y empieza a sugerir como dije ya en la clase pasada los enfermos son las ideas no la gente ¿qué está diciendo? que no depende del individuo que hay algo allí y empieza a atender con Gilman la psicología salió de la consulta la psicología deja de identificarse con medicina la perspectiva clínica es una perspectiva interesada por eso habla de alma del mundo pero los niveles románticos imaginaron una especie de ser viviente invisible que envuelve al mundo y que está para ti para que tú seas feliz para sentirte bien nunca es nada por sí otra vez ¿no? y esto es la crítica de Gillerich a Gilman la profunda crítica con gran amor porque pasa por Gilman la profunda crítica es que esta mirada que ha permitido ver más que la mirada literal y por supuesto se ha alejado de todo cientificismo de todo dato experimental de todo solo existe lo que se puede probar todo ese tipo de tontería porque ya lo ha puesto en remojo ha visto la idea del mundo y de la vida que hay en el cientificismo se entiende lo que estoy diciendo háganme preguntas no se queden con cara del pasmado porque este es el momento de hacer las preguntas cuando dicen Enrique no te entiendo y no quedarse en trance para después de la clase decir no me gustó o me gustó mucho no es suficiente no es suficiente ¿qué estás queriendo decir? porque yo si no preguntan supongo lo entiendo pero sé que supongo mal porque veo más porque veo a través y sé que no preguntan pero siguen sin entender y no entiendo por qué no lo preguntan realmente sí, por un tema de ego investidura del ego ¿no? bueno ¿una pregunta de la vida? sí pero esta te responde un poco te sugiere por dónde va la respuesta no, claro la tienes que ver tú luego ¿no? pero la dirección de la respuesta requiere del ser humano indudablemente y hubo un tiempo histórico en que solo se expresaba a través del ser humano pero ese tiempo ya pasó el alma hoy o sea lo que mueve no la economía no estamos hablando de hacer economía eso para los economistas estamos hablando de psicología la gente es tan literal que creen que decir el alma está en internet que tienes que volver un técnico de internet no un técnico de internet está ciego y un economista está ciego porque cree que estudia la realidad y no ve más que el reflejo de lo que es real y lo que es real no se puede ver con lenguaje de economista se puede ver con lenguaje de psicólogo lo que es real es lo que se está expresando de esa manera no es eso es lo que lo mueve y para esto necesitas una mirada que no sea literal ¿sí? entonces pasa por el hombre pero hoy ya está fuera completamente fuera de tal manera que todo intento de explicarlo desde el individuo ya lo ha perdido es el individuo que por lo tanto puede o no pegar el salto lógico el salto reflexivo y pensar en otros términos pero si no lo hace pues sigue sigue atrapado en su burbuja lo cual es común no está ni bien ni mal sencillamente es así no es ni bueno ni malo el querer mirar las cosas pero es bueno o es más es nihilista es nihilista es creer que solo existe lo que conviene o no conviene pues no al proceso le importa tres pepinos tus valores y tus opiniones tú puedes seguir viviendo con valores de la edad media esto no cambia nada pero no está en la edad media pero tú tienes la libertad egoica de montarte tus películas pasó por ti pero ya no está en ti está y no está porque a través de el hacerse consciente no de lo que uno quiere sino de lo que hay aumenta el nivel de conciencia colectiva y lo que era verdad hasta ese momento deja de serlo porque se ve una verdad en otro plano y a su vez quien es su propio no ver ve pero no ve si se investigara ya no egoicamente eso continúa no hay una verdad que se acaba la verdad se hace son momentos de verdad por lo tanto lo que fue verdad para un momento y una cultura hoy no es verdad no es la verdad de hoy no es el momento de verdad de hoy pero esto no despolariza que fue el momento de su verdad pero el tema es que estamos hoy y de que me sirve a mi hoy querer refugiarme en lo que fue verdad para la conciencia colectiva de la edad media si ya no vivo en la edad media es un interés historicista si se quiere decir pero no es un interés psicológico ¿de que me sirve querer como investigar las momias es muy interesante pero que tiene que ver con lo que está pasando nada simplemente enriquece nuestra información de la cultura de los egipcios antiguos punto bueno venga la otra pregunta esa era súper interesante y difícil y apasionante cuando habla y cuando hace otra forma de envolver el alma al mundo si al ver a través aclaro lo llama psicologizar me olvidé de decir bueno lo digo ahora psicologizar o sea hacer algo psicológico es haber visto a través del alma sí entonces la pregunta sería ¿quién está pensando Griezmann cuando dice quién ha de buscar quién ha de darse cuenta quién ha de entender quién ha de ver lo invisible quién ha de ver las ideas muy buena pregunta Daniel mira se ha vuelto de cristiano sin saber esa es la crítica esa es la crítica por lo cual se atraviesa la psicología emocional para ser perforada a través no de negarla de llevarla a sus últimos extremos y mostrar la contradicción que es así como avanza el mundo de la idea el mundo del alma no avanza por conquistas individuales avanza porque un nivel que se está viendo de conocimiento llega por sí mismo no porque uno quiere empezar a ponerse en contradicción y esa contradicción permite pegar un salto a un nivel que antes no se veía ya no está más en ese plano ahora se ven nuevas cosas ahora es otra la conciencia que mira y desarrollando ese tema ese tema llevará su propia contradicción no a las que uno quiere eso es la psicología arquetipal manifestó de una manera muy clara las falacias literalistas las falacias naturalistas el riesgo de la escuela ortodoxa de un llano de quedarse en sustantivación en pura metafísica en creer en cosas como lo inconsciente como los complejos quedó en puro naturalismo que en Jung ya hay una contradicción cuando Jung quiere ser empírico y dice yo no soy un metafísico soy un empírico pero luego quiere que el alma se pueda experimentar cuando el alma es un proceso que trasciende todo hecho y luego hay una contradicción no entienden a ello el haber denunciado esto no ha sido ir en contra de ello no ha sido hacerlo ir más allá llevar su pensamiento a todo su potencial desarrollarlo para que explicite sus contradicciones y esas contradicciones hacen que se mueva el alma se mueve no es una cosa quieta porque no es una cosa para empezar y por lo tanto es continuo movimiento lo detenido ya no es alma es cáscara es cáscara la mano ya no es el movimiento de la mano le cortan la mano y tienen un objeto el movimiento no lo tienen el movimiento por lo tanto se refleja en pero no es nada no es nada que puede encontrar ahí y sin embargo se expresa ¿entienden esto o no? esa es la crítica en parte un poco más compleja de Gierich a Gilman al es muy bien Gilman lo que Gilman cuando digo Gilman no es el hombre es un pensamiento una idea el hombre se puede morir por mi Gilman Gilman no por él no pobrecito pero no es Gilman sus gustos sus disgustos sus defectos no personalicemos es la verdad que habló a través de Gilman y que no le pertenece le ponemos un rótulo pero es una personificación no es una literalidad no estoy hablando de Gilman Gilman que pesa tanto que tiene tal mujer y que piensa a mí me importa un perino Gilman Gilman es un sobrante lo importante es la idea que pasa a través de él ¿se entiende esto? no, pero la gente es tan burra que se lo toma personal y se enamora de los pensadores y no entiende el pensamiento se enamoran de las cáscaras muertas pero no captan el proceso es una estupidez es una estupidez otra vez personalismo no yo ni tú pero lo que lo que atraviesa por donde va la vida del alma no, eso se ha quedado es la vida del alma la vida del proceso que pasa por lo que Gilman dijo no por Gilman es un pobre tío como cualquiera de nosotros un saco de huesos de carne de ambición de deseos de temores no es eso lo que importa lo importante es la verdad que no tiene dueño y que es autónoma ¿no? pues Gilman fue representó un atravesar un nivel dado de lo psicológico fue explicitar todas las contradicciones y poder ver más pero a partir de lo que hubo Gilman no inventó nada sino tomó lo que había vio y vio más pero no puede haber más sin aquello vio un paso más de un camino solo posible para quien está haciendo el camino por lo tanto Gilman no tira a Jung lo supera que quiere decir lo abarca y va más allá pero no quiere decir que se haya vuelto inútil Jung entienden esto pero Gilman va hasta donde puede más allá el pensamiento de Gilman tiene un más allá todo tiene un más allá el creer que llegamos a la verdad absoluta es propio del nihilismo otra vez de la mirada sustancial hay una verdad que está fija la conocemos y se acabó la investigación ¿qué tipo de conciencia ingenua que se imagina que hay un objeto independiente del mismo acto de conocer? esto lo criticó Kant por eso empecé con Kant solo hay un objeto para un sujeto el objeto en sí no es más que una ilusión ¿qué tipo de conciencia es la que se imagina en el mundo con objetos fijos y puntos de vista que tienen que copiarlo? esto criticó Kant su famosa revolución copernicana fue descubrir que solo hay objetos para el sujeto la ilusión de un objeto independiente de todo sujeto es una ilusión es la ilusión de la metafísica de que se puede tener un conocimiento absoluto cuando el mismo acto de conocer implica relativizar ¿entienden o no entienden? esto puede decir eso hable tanto de Kant no, no era gratuito no hay nada de lo que dije que fuera gratuito pero claro Kant dice esto no depende de ti tú puedes no saber volvemos a lo mismo él habla del sujeto empírico de la persona concreta la persona concreta es como es pero el entendimiento no es de ninguna persona concreta pero toda persona concreta capta a través de la estructura del entendimiento empecemos a preocuparnos por la estructura del entendimiento es decir de todo entendimiento posible y no del entendimiento tal como lo vive Pepito Juanita entonces ¿qué descubre Kant? que aparte del sujeto empírico concreto que nace y que se muere y que es blanco negro que tiene pin, 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 pin basurita histórica por supuesto para él el centro del mundo hay un sujeto trascendental que es el que importa porque cada sujeto empírico vive condicionado por el entendimiento mismo ¿entienden algo de esto? pues muy parecido el alma sería el sujeto trascendental solo que no es un sujeto ni es una cosa ni está acabado el sujeto trascendental que nunca puede ser objeto por eso dijo Kant jamás el alma se puede estudiar como objeto científico está detrás es lo que pone las condiciones de conocimiento por lo tanto no puede ser un objeto porque ya está relativizado a un sujeto bueno lo mismo el sujeto trascendental no puede ser objeto de la ciencia porque toda ciencia es posible a partir del sujeto trascendental y él no puede ser colocado al frente ¿al frente de quién? siempre que hay al frente hay al frente de un entendimiento el entendimiento nunca se puede colocar al frente de sí mismo más bien todo lo que aparece aparece para un entendimiento ¿se entiende esto? por eso es trascendental trasciende toda categorización y sin embargo es para él que aparecen los mundos los objetos las visiones lo que quieran ¿sí? pues lo que ve Gigerich es justamente esto es cierto que el proceso de la psicología imaginal fue poderoso pero no es suficiente se queda en sus propias literalizaciones llega a un tope y no va más allá y en ese tope literaliza transforma los hechos en imágenes y es cierto si no se va por ahí uno se queda atrapado en hechos pero se queda ciego ante la imagen y toma a la imagen como un dato último y no quiere ir más allá de la imagen dice aquí paro pero el pensar imaginativo siempre es un pensar que no pone en juego al sujeto es contemplar es como mirar la tele y en el mirar la tele el sujeto puede mirar muchas imágenes pero permanece intocado por ellas pero si se comprendiera que la imagen es la manifestación de un pensamiento que no está siendo pensado cuando se puede pensar no el yo sino el sujeto trascendental ese pensamiento la imagen deja de ser una imagen para transformarse en un acto de pensar que te transforma a ti más o menos esta es la idea detenerse ante la imaginación es haber dado un paso y quedarse a mitad del camino donde se vuelven a plantear unos límites así como el científico dice no hay más que hecho no vamos a ir más allá de los hechos el imaginal muestra que detrás del hecho hay una mirada que detrás de la mirada hay una imagen y no quiere ir más allá de la imagen y cuando te quedas en un planteo imaginal sigue el ego haciendo de las suyas sigue habiendo la ilusión de elecciones y decisiones personales por eso Miguel desenmascara con todo el valor que tiene la psicología arquetipal como una forma de platonismo de metafísica muy fina muy fina y un gran avance respecto a lo que ha habido antes pero todavía sigue siendo una especie de pseudo-religión donde la gente elige es como si uno dijera no me gusta la imagen del mundo que se revela a través del cientificismo yo elijo servir a tal imagen pero ¿quién es ese yo? ese yo no está siendo atravesado ¿se entiende? es la gran que ¿por qué me gusta y no? no porque me guste porque tiene razón y no puedo decir no me gusta no dame razones no me gustó también cuando entro porque todos defendemos lo que ya conocemos el hombre es un animal perezoso la primera vez que chocas con una visión no te preguntas si es verdad o no ¿qué incomoda? porque no va con lo que eso ya hace sí, es cierto una reacción del ego y todos todos mismos del ego también me pasó no, no lo voy a sacar la defensa pero mi suerte a diferencia de ustedes es que puedo verlo la mayoría se queda atrapado por ello se queda odiando aquello pero sin verse a sí mismo odiando aquello no se pone en el juego y se quedan estancados defendiendo posiciones egocéntricas esa es la diferencia lo otro duele porque tienes que ir más allá pero no es que me guste es que tiene razón y cuando miras y lo ves ya no puedes ya no puedes es que da no sé lo que muestra Guillevich es que no hay arbitrio que esta posición de creer de creer que uno elige sigue siendo una posición egoica aunque veladamente egoica que no ha comprendido lo suficiente no ha comprendido la lógica inherente del proceso y cuando comprendes la lógica inherente del proceso cuando intentas comprenderla desaparecen los agentes humanos desaparecen las morales lo que está ocurriendo está ocurriendo a un plano que ya no depende de nadie y desaparecen los buenos y los malos y desaparece la actitud de que tú salvarás al mundo porque eso es una actitud de no querer comprender de seguir viviéndolo desde una instalación que no puede capturar lo otro claro que no puedes vivir todo el tiempo allá allá viendo lo que hay tú vuelves a tu vida egoica cada día es cierto eso oye un anatomista para que me entiendan no es tan difícil lo que digo un anatomista sabe por su estudio que somos un montón de músculos venos arterias y es tremendo pero ustedes quieren que cuando está haciendo el amor con su mujer está haciendo el amor con un montón de músculos venas no en ese momento no es un médico es decir cuando miras como médico miras como médico pero luego vives como ser humano lo entienden a esto y un dentista conoce la boca amplificada de las papiras gustativas y los dientes y las raíces pero cuando besa una boca no está besando ese cúmulo de dientes está en otra instalación está en la instalación de todos los días que es de donde vivimos pero la instalación de todos los días no permite ser dentista para ser dentista tienes que mirar especializadamente comprenden que hay planos distintos querer quedarte en el plano de todos los días quédate pero no entenderás nada del mundo ahora el que entiendas no implica que no vuelvas al plano de todos los días claro que vuelves pero cuando llega la hora de comprender ahí se queda la vida de todos los días y ahí se entiende lo que hay en juego también es cierto y este fue uno de mis comentarios ahí que ese otro plano donde ya no hay yo es decir el dentista para besar una boca tiene que poner en juego sus intereses personales no besa cualquier boca avisa la boca que le gusta que le atrae a la que ama pero cuando está estudiando bocas ya no es más ese yo es un yo impersonal en el que estudia toda boca posible y si no no podría ser dentista ven como en el momento del estudio el ego queda en un costado y el que aprende es el otro pero a la hora de vivir se vuelve al otro están los planos no están físicamente son saltos lógicos son saltos de colocación lógica y tú eres distinto en un plano que en el otro la ilusión de que eres el mismo todos los días no, no lo eres eres el otro el que conoces es el sujeto trascendental pero el que vive su circunstancia concreta es el sujeto empírico ahora bien a medida de que en ti se produce este ascenso al trascendental luego retornas al empírico pero es curioso porque la comprensión en el plano trascendental hace que cuando vives empíricamente el mundo que encuentras empíricamente ya no es el que había antes no es que permanecen fijos los dos planos sino al haber sabido más del gran mundo tu pequeño mundo está afectado no regresas como te fuiste regresas transformado pero no estás en la lo que pasa es que aquel plano también se ha transformado por lo tanto los niveles cambian permanentemente pero siempre los hay bien no sé si pregúntenme lo que quieran pregúntenme esto es muy importante esos cambios no son voluntarios esos cambios son históricos la conciencia transcurre no es el tiempo pero transcurre del tiempo por eso en una clase yo les dije fuimos niños pero ya no lo somos esto no quiere decir que la niñez ya pasó no la niñez está en ti superada eres el adulto que eres por haber sido el niño que eres el niño está en ti pero ya no como niño ha florecido en el adulto el adulto contiene al niño pero no como cuando era literalmente niño la conciencia adulta solo es posible como una evolución de la conciencia infantil la ha superado pero eso no dice que esa conciencia infantil no tiene importancia pero ya está transformada y no podemos mirar como los niños solo podemos mirar como un adulto se imagina que miran los niños han visto los adultos con los bebés son horribles los bebés no son horribles pero uno quiere hacer como un bebé y uno es un monstruo un adulto ridículo jugando a ser bebé que no es ser un bebé no se puede ser un bebé porque ya se es lo que se es y no es cuestión de elección y la imaginación de que hay elección es egoica entonces es cierto que existe esa imaginación y esa imaginación es digna de ser estudiada ¿cómo es posible que se viva así? pero entonces ya pasa a ser objeto de estudio ya no es sujeto de decisiones es fascinante se revela otro mundo claro entonces se vuelve uno como he dicho los otros días mucho más humilde y empiezas claro cuando has estado allí y vuelves aquí y están los de aquí que nunca han estado allí y que nunca van a estar los ves con sus buenas intenciones con sus ideales y con su tremenda ignorancia y con sus posiciones egóicas y ya no puedes ya no puedes es que no es que ya quieras o no quieras ya no puedes vamos a salvar el mundo no tienen ni idea tampoco les importa no les importa conocer son tan inigilistas tanto que no creen que hay que conocer creen que basta querer el querer que se quiere a sí mismo y están llenos de buenas intenciones pero no ven el sujeto en ellos que es un ego tremendo defensor de ideologías hijo de su tiempo víctima de los prejuicios instalado cómodamente en lo que se vende como conciencia colectiva que es la conciencia de un consumidor que ni siquiera se da cuenta de que es un consumidor sino que está persuadido de ser agente histórico y que defiende su importancia personal su libertad de decisión ese pobre consumidor que se ha tragado el producto hasta el fondo y no lo entiende porque se cree sujeto de la historia no sabe que la historia ya no está en sus manos y no digo solo la historia de hechos la historia lógica no depende de un individuo por eso una religión no triunfa por sus defensores esto ya lo vio ya estaba en el mundo un símbolo dice Jung se impone por su propia potencia y los símbolos mueren dice Jung Jung llega a sugerir que el cristianismo como símbolo tal ha muerto desde hace tiempo no lo mató nadie se muere se seca deja de congregar ya no está la verdad allí pero la estuvo si el cristianismo se impuso no fue porque ganaron batallas más bien ganaron las batallas porque el símbolo vivía y prendía en todas partes era el estatus lógico de la humanidad en ese momento ¿se entiende? pero este momento de verdad ha ido más allá de sí mismo cuando uno entra a mirar así aparecen grandes temas ¿de qué te sirve? pues no no te vas a ser más rico ni vas a ligar más ni vas a conseguir que tu esposo te quiera ni que tu hijo sea más no, no te sirve ni ilista solo me importa lo que me sirve y ese ilista se queja de que el mundo esté como esté si es la consecuencia de esa actitud y no lo digo para que se reforme porque esto sería ser moralista también ¿eh? pues si eres un ilista arrepiéntete no, no te arrepientas simplemente date cuenta en este darte cuenta se produce sin tu quererlo un salto lógico no es producto de ninguna conquista ninguna conquista simplemente una apercepción una vez apercibido ya no hay vuelta entonces ¿quién soy yo? pues soy el producto de una apercepción ¿es mía la apercepción? no, no es mía yo soy consecuencia de esa apercepción ¿lo entienden un poquito? bueno y Tony me iba a hacer una pregunta venga pero habla fuerte Tony porque tu voz es muy bajita para el... lo digo pensando en la grabación no pensando en mí no, me decía que la imagen es portadora de un pensamiento ¿de acuerdo? pero no será portadora de un pensamiento mejor dicho bueno no importa no nos quedemos en las palabras y otra cosa y la idea también no es portadora de una intención perdón ¿y de quién es la intención? de un sujeto humano ¿quieres decir tú? de un sujeto humano no, es al revés yo quería 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 hacer perdona perdona si ya sé a dónde vas pero perdona estos temas son muy difíciles lo digo de verdad no solo para ustedes son difíciles porque requieren atender atender de verdad ¿no? borrar todas las tonterías y poner la atención requieren devoción por lo tanto y a veces se puede a veces no se puede pero si no se puede no hay manera de entrar y yo quería entrar quería más que hablar de Ierich y hablar de esto con lo cual esto sigue estando al frente y seguimos siendo el mismo ego de siempre que mira las ideas pero no entra en ellas y por lo tanto en lugar de ideas eso que llama ideas siguen siendo imágenes una idea solo es una idea cuando está siendo pensada no existen ideas como cuadros y cosas colgando en ninguna parte otra vez sustancializaciones ¿no? no hay no hay ideas en algún lugar como marcianos no se hace la idea es un hacer la idea la idea se hace cuando se entiende en el mismo acto de entender se va creando sin un entender no hay una idea no es ni el sujeto que entiende ni un supuesto objeto sino es el encuentro del tema en el intelecto que lo plantea y es transformado por el tema que así se va transformando a sí mismo hablar de idea como algo separado de todo idear es volver a multiplicar los entes innecesariamente en el mundo la gente habla de ideas que andan por allí como de extraterrestres invisibles que andan por allí no una idea es lo que se revela un intelecto sin el intelecto y el proceso no hay idea es como creer que hay besos independientemente de los sujetos que se besen hay un beso que anda por ahí no, el beso se hace volvemos al tema del discurrir el discurrir no es una cosa es un proceso el besar no es una cosa es un proceso que pone en juego bocas pero no son bocas pero sin bocas no hay beso ¿no es cierto? bueno, las ideas son como los besos si no hay quien piense no hay ideas en el pensar la idea se hace se hace en el entendimiento y la idea transforma el entendimiento ¿captas? entonces yo justamente quería proponerles pasar por el proceso no hablar del proceso porque entonces hablamos del proceso como algo que está al frente y todavía no estamos en proceso comprenden esto que estoy diciendo pero claro esto quiere decir hay que ponerlo hay que poner atención si no imposible hay que concentrarse un ejemplo del proceso a través de la expresión de Bill que yo creo que es el que mejor lo expresa ¿no? que tiene más entrenamiento vamos a leer un pequeño artículo aún no lo puedo leer todo publicado en una revista Spring de 1998 esto ya tiene 10 años y la verdad es histórica lo que se vio hace 10 años se vio hace 10 años a partir de eso se ha visto lo que no se vio hace 10 años pero bueno es un trozo del recorrido que hay que hacer en un maravilloso artículo que se llama ¿es profunda el alma? aquí veremos cómo se hace alma no hablaremos de hacer alma se hará alma que es muy distinto es decir no hablaremos de hacer conciencia pasaremos por darnos cuenta de lo que no nos dábamos cuenta y ya verán que la cosa entonces no solo está afuera sino que te pone en juego y si no te has dado cuenta pues no te ha pasado nada pero si te has dado cuenta entonces ya no eres el que eras antes ¿entienden? y este que eres ahora dándote cuenta tiene mucho más para darse cuenta ¿eh? no es decir que ya llegaste a la verdad pero ya pasaste por el que fuiste en ese ya ya no se puede volver a dar ¿sí? esto es un análisis del fragmento 45 de Heráclito el fragmento 45 de Heráclito que ya lo mencioné es aquel que Gilman toma como base en la psicología arquetipal en el que Heráclito decía no encontrarás los límites del alma por mucho que recorras toda la extensión de la tierra tan profundo es su logos y Gilman hizo de eso dijo en Heráclito está el fundamento de la psico alma logos logía profunda ¿eh? sí no encontrarás los límites del alma psique psique es la palabra que usa Heráclito no encontrarás la última de la psique por mucho que recorras la extensión de la tierra tan profundo psique profundo es su logos psico logos profundo y ahí se queda y entonces Heráclito funda la psicología profunda la psicología es profunda porque desciende la psicología es profunda porque tiene profundidad pero en ningún momento se pone en cuestión qué quiere decir profundo ni qué quiere decir psique lo que hace Gigerich es vamos a entrar en este fragmento no lo vamos a mencionar vamos a hacer el camino de este ahí se carga la psicología arquetipal de paz pero revela uff es decir no lo había visto claro no lo había visto una vez que lo ves lo viste lo viste no te cambió a ti se te desarrolló un tornillo de pensamiento que no había antes dice así es el alma profunda no lo voy a leer todo desgraciadamente no da tiempo aunque es corto no da tiempo dice al enfocar el enfocarse en textos antiguos con las preguntas que nos hacemos hoy no hace de esta discusión un estudio ni histórico ni filológico porque lo que nos interesa es el alma pero puesto que el alma nunca puede ser abarcada directamente este estilo de investigación psicológica tiene que tomar la forma de comentarios sobre los entre comillas documentos del alma es decir siempre haces el proceso sobre un reflejo siempre ves el movimiento porque algo se mueve en el aire no puedes ver el movimiento entonces no se puede hacer psicología sino a través de una manifestación que es analizada se entiende lo que digo ¿no? jolín hay muchos tan anclados en el sustancialismo que todavía no pueden llegar a concebir la idea de una función estadística por ejemplo no la pueden concebir todavía siguen poniendo no conciben una función geométrica conciben que hay puntos pero la función el movimiento les cuesta ¿no? y les cuesta entender que puede haber procesos que no son cosas lo siento porque están instalados en un modo de pensamiento medieval y les toca la vida que les toca terrible vivir en una época incomprensible para uno eso sí que es la merced de los elementos vaya y no digo de los terremotos de otros peores dice así solo podemos hacer investigación psicológica comentando los documentos las pruebas las manifestaciones las expresiones del alma la pregunta psicológica la cuestión psicológica no es ni puede ser qué o cómo es el alma sino cómo se refleja el alma en sus manifestaciones no somos tan ingenuos como para querer coger al alma directamente no puede ser objeto el alma solo un ingenuo cree que hay un alma objeto y hace del alma un ente natural eso no es psicología tenemos que entender que la psicología es el estudio del reflejo en un espejo y no el estudio de aquello de lo que la imagen en el espejo es reflejo de tú lo has captado porque tus compañeros se han quedado ¿has visto la diferencia que hay? si uno capta y los demás no uno ya está en otro lugar y no es que no quiera ya está ya está afuera una cosa es estudiar el reflejo en un espejo y otra cosa es estudiar aquello de lo cual el reflejo es reflejo la psicología estudia el reflejo no pretende tomar por objeto aquello de lo cual el reflejo es reflejo porque aquello de lo cual el reflejo es reflejo no es un qué no es una cosa no es un objeto volverse a lo ya reflejado no es una trampa para llegar a la sustancia anímica de otra manera invisible ni un sustituto de entre comillas la cosa real por el contrario sabemos que lo ya reflejado es entre comillas la cosa real de la psicología por tanto la psicología es la disciplina del reflejo de la reflexión no de lo que se está reflejando sino de la reflexión y la reflexión y el entendimiento tienen que ver dice bueno todo esto me voy a saltar y ya empieza elaborando una cosa que si prestamos no lo voy a leer es muy largo si prestamos atención realmente a lo que dice Heráclito Heráclito no dice que el alma es profunda Heráclito dice no encontrarás los límites del alma recorriendo toda la escena tan profundo es su logos por lo tanto lo que Heráclito dice es que lo que es profundo no es el alma es el logos del alma cosa que parece que a Gilman y a los demás se les pasó de largo Heráclito por lo tanto está hablando del logos del discurso del alma no es el alma lo profundo lo profundo es el discurrir lo profundo no es un qué lo profundo es un discurso un darse cuenta un descubrir un reflexionar pero no lo vamos a desarrollar simplemente llama la atención yo ni si joder no lo había visto voy tan rápido por la vida que ni siquiera me detuve a ver qué decía Heráclito sino que hice que dijera lo que yo quería yo quería que el alma fuera profundo y que Heráclito la fundara y dije pero nunca me oí que Heráclito dice tan profundo es su logos de qué habla Heráclito por lo tanto habla del logos de la palabra logos viene lógica lógica no como una ciencia del razonamiento sino como un proceso de entendimiento se entiende de lo que está hablando Heráclito no es del alma sino de la lógica del alma cosa que habíamos perdido de lo que está completamente ¿no? dice me voy a saltear dice a ver a ver a dónde puedo a ver a dónde puedo no debiéramos permanecer en éxtasis ante la mística supuesta de que entre comillas el alma es profunda y repetir insensatamente este eslogan como si fuera un artículo de fe cosa que el alma es profunda es profunda creo en el alma el alma es profunda nadie sabe lo que quiere decir nadie se ha preocupado de mirar no debemos hacer esto no si queremos ser psicólogos evidentemente si queremos ser sectarios tener una mística una bandera por la que luchar sí podemos hacerlo el alma es profunda porque yo lo creo porque yo lo siento y si tú no lo crees es mi enemigo pero otra cosa es no debemos quedarnos en éxtasis ante la supuesta frase que se repite insensatamente como un eslogan o un artículo de fe el fragmento 45 habla expresamente de viajar no encontrarás los límites del alma aunque viajes por todos los caminos de la tierra tan profundo de sus ojos este artículo habla expresamente de viajar pero aunque no lo hiciéramos todavía tendríamos que honrar a Heráclito como un pensador y a nuestro fragmento como un ejemplo de pensamiento viviente en otras palabras como movimiento sería un insulto a Heráclito suponer que todo lo que quería hacer con este fragmento era establecer una especie de palabra dorada de sabiduría sobre la profundidad del alma no la sabiduría no una regla no una verdad estática y acabada sino una idea tenemos que entrar en el intricado y complejo proceso de pensamiento que Heráclito condensó en este fragmento y pensarlo reconstruirlo es decir seguir su movimiento interno a fin de hacer esto tenemos que dejar atrás todo el equipaje que traemos con nosotros todas nuestras ideas preconcebidas acerca de la naturaleza del alma e incluso acerca de su supuesta profundidad y someternos al mismo viaje al cual nos envía este mismo fragmento a fin de encontrar a donde conduce este movimiento y cuáles son sus resultados Heráclito nos envía a buscar los límites del alma a fin de hacer esto se supone que tenemos que avanzar y viajar no por un solo camino sino a lo largo de todo posible camino en todas las direcciones posibles y debemos viajar cada uno de estos caminos por así decirlo todo el camino en el sentido de la palabra que quiere decir ir a través de todos los caminos o sea lo que dice Heráclito es ni aunque recorras todos los caminos recorras hasta el final todos los caminos de la tierra encontrarás los límites por lo tanto tenemos que ponernos que quiere decir Heráclito con recorrer no un camino sino todos los caminos y no todos un poquito sino todos al final para ver que es lo que no encontraremos pero hay que hacerlo a esto lo vamos a hacer y les va a entrar vértigo porque pensar la vértigo dice el tema el filósofo o sea Heráclito nos somete a un experimento mental es obvio que empíricamente o sea que de hecho no podríamos viajar todos los caminos hasta el final especialmente en una era en que viajar un camino significaba hacerlo a pie o a caballo la vida es demasiado corta y nuestra fuerza física demasiado menguada no no tenemos que abandonar casa físicamente tenemos tenemos que ponernos de viaje con la mente supongamos nos dice Heráclito que no hubiera ninguna limitación ni física ni mental respecto a tiempo o fortaleza que no hubiera ningún límite humano ninguna naturaleza finita de la existencia humana y que tuviéramos la capacidad de realmente viajar cada camino todo el camino uno incluso podía extender esta idea incluyendo nuestros medios técnicos de transporte motores naves espaciales aviones incluyámoslo eso que no lo podía pensar Heráclito y transformar la frase de Heráclito en lo siguiente supongamos que fuéramos capaz de buscar en cada rincón del universo descubriríamos que no podemos encontrar los límites del alma la idea no habla de la imposibilidad humana de llegar a los límites del alma el problema no es un problema práctico de que estamos limitados y por eso no llegamos que si tuviéramos mejores medios no, no no habla de eso Heráclito no está tratando de decirnos de que esta tarea es demasiado inmenso o difícil para nosotros más que hablar de nuestras insuficiencias el fragmento está hablando acerca de la naturaleza del alma y su última frase habla de como lo aclara la última frase que habla de la profundidad de su logos el punto es que en principio los límites del alma no se pueden encontrar no podían encontrarse ni siquiera por un ser supra humano esto no quiere decir que no haya límite esto perdón quiere decir que no hay límite que el alma es sin límite que el alma es infinita esta es una idea difícil ¿qué es lo que quiere decir que el alma es infinita? uno podría pensar que significa que el propio viaje podría seguir y seguir y seguir interminablemente pero tal sentido de infinidad no es el que apoya este fragmento este sentido de infinito es lo que los psicólogos llaman el progreso infinito y lo que Hegel llamó como el mal infinito o la mala metafísica no un infinito real sino la posibilidad de ir siempre un punto más allá la visión que Heráclito ha obtenido y pronunciado no se llevaría hasta el corazón y no moraría en él porque todavía estaríamos esperando en ese caso algún límite imaginar imaginar que el alma no encuentra los límites porque es infinita porque quiere decir que por mucho que andes puedes andar un paso más no es comprender lo que dijo Heráclito Heráclito no dice que siempre puedes ir un paso más en busca del límite está diciendo que aunque pudieras dar los infinitos pasos no habría límite por lo tanto no es la idea de que puedes caminar más y más sin llegar a encontrar los límites sino que no hay límite no es que no puedes encontrar es que no los hay aunque pudieras de hecho recorrer todo el infinito en un instante ¿se entiende esto? o sea que la idea de infinito es otra la visión de Heráclito es definitiva esto es pone un fin a cualquier búsqueda de límites del alma su visión a priori hace que todo intento de encontrar los límites del alma se vuelvan absurdos el proyecto entero es así frustrado se muestra que no es un solo futil sino irrazonable desde el punto de partida no terminamos con una indeterminación de una determinada profundidad en el sentido de una extensión sin final en la distancia no importa si horizontal o vertical no toda la orientación respecto a una profundidad sin fondo el infinito perpetuándose la expectación del infinito perpetuándose hasta el final de la propia búsqueda en algún futuro inalcanzable ha sido automáticamente negada por Heráclito desde el punto de partida la palabra no aún en un futuro eternamente diferido o sea que llego pero todavía no más adelante no ese no aún es quitado por Heráclito con un no conclusivo que aquí y ahora termina en cualquier flirteo con la idea de que allí haya un límite allí en cualquier lugar haya un límite del alma el resultado con el que terminamos es paradójico la visión es que el alma no tiene límites pero esta visión resulta en sí misma ser una idea terminal y como tal un nuevo límite la idea dice se ha terminado la búsqueda y como tal plantea un límite el resultado final de la reflexión de Heráclito no es la total ilimitación en absoluto el cierre que no puede ser encontrado en un hecho o en una cosa o in re ánima in re ¿recuerdan? in re in anima ese in re ya lo expliqué en otra clase el problema de ustedes el cierre que no puede ser encontrado en un hecho o en una cosa el cierre del alma ahora gira sobre sí mismo en la mente dentro de nuestro propio pensamiento de límite como un pensamiento limitador que termina nuestras expectativas infinitas y nuestra búsqueda de un límite la reflexión de Heráclito en lugar de privarnos de un sentido de límite provoca una transportación de límite entre comillas de la idea de límite de la esfera de lo real o de lo ontológico a la esfera de lo mental o de lo lógico del objeto el alma la realidad psicológica al sujeto de lo ontológico a lo lógico el alma no tiene límites esta es una idea contradictoria límite significa dos cosas limitación final cierre constricción por un lado y límite con otra cosa frontera con algo nuevo frontera con algo extraño y en este sentido una apertura hacia nuevas regiones o nuevos países ¿se entiende lo que estoy diciendo? no es difícil si el alma no tiene límites esto resulta en una inversión respecto a los dos sentidos mencionados de límite o de frontera donde frontera significa limitación el alma es ilimitada infinita donde frontera significa abrirse hacia un exterior tenemos que darnos cuenta de que el alma no tiene nada que la limite que esté fuera de ella y que el alma implica por lo tanto absoluta contención en lo anímico no entienden lo que está diciendo ¿no? por lo tanto decir que el alma no tiene límites quiere decir que no hay un punto donde se acabe el alma y haga lo que sea que no es alma piensen bien lo que estoy diciendo piénsenlo ¿qué quiere decir que hay un punto donde el alma se acaba y empieza la no alma sea así si sea lo que sea ¿desde dónde se puede uno imaginar que hay un plano psicológico que se acaba en lo no psicológico? esa idea de que hay un límite más allá de lo cual no hay alma no es una idea y no es una idea por lo tanto contradictoria una idea que dice hay un punto donde ya no hay más idea ¿comprenden lo que estoy diciendo? no, no lo comprenden si lo comprenden da vértigo voy a seguir no voy a acabar nunca y es tanto lo que queda por leer que cuando lo escuches lo podrás repetir todo lo que pasa donde borde significa limitación el alma es ilimitada infinita pero donde borde o frontera significa abrirse a un exterior tenemos que darnos cuenta de que el alma no tiene nada fronterizo y de que el alma implica por lo tanto absoluta confinación conversamente esta inversión del orden natural de las cosas muestra que dentro de esta visión de sin límites sin límites Heráclito no está usando meramente la palabra alma sino que está tocando la realidad que entendemos por alma puesto que el alma es como decía Hegel un mundo invertido dicho de otra manera un mundo reflejado reflexión por eso Hegel un gran pensador dijo el mundo del alma es el mundo invertido no el mundo literal sino su inversión su pensamiento su reflejo es decir el alma es contra natura es la reflexión de no natura bueno estamos por lo tanto desesperadamente encerrados circundados por el alma no hay nada fuera de la psique no hay un otro no hay apertura a otra cosa la noción o la lógica del alma excluye cualquier más allá cualquier extranjería no podemos llegar allí nunca hay un punto desde el cual habría una línea de marcación separando lo que está dentro del alma de lo que está fuera del alma estamos desesperadamente atrapados en el alma esto es decir en su absoluta interioridad no hay salida no hay ida quisiera aclarar esta noción de absoluta interioridad en el sentido de un círculo inescapable volviéndome a otro texto de otra civilización en la cual mutatis mutandi la misma idea se presenta pero con más detalle y plasticidad aunque con respecto a la presencia de Dios en lugar de la presencia de la psique es un texto del antiguo testamento salmo 139 de las líneas 1 a la 16 cita oh señor tú que me has buscado y que me has conocido tú has conocido ni acostarme ni levantarme tú entiendes mi pensamiento desde lejos tú abarcas mi sendero y mi estar echado y conoces todos mis caminos porque no hay una palabra en mi lengua sino oh señor tú ya las conoces todas tú has te has puesto delante mío y detrás mío tú tienes tu mano puesta sobre mí tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es elevado yo no puedo llegar a él ¿a dónde he de ir a partir de tu espíritu? ¿de dónde esconderme? ¿cómo puedo huir de tu presencia? si haciendo hasta el cielo tú estás ahí si hago mi cama en el infierno oh tú allí también estás si tomo las alas de la mañana y me sumerjo en las partes extremas del mar aún allí tu mano me alcanza tu mano derecha me contiene si digo seguramente las oscuridades me ocultarán incluso la noche es luz para ti si la oscuridad no me ocultan de ti sino que la noche brilla como el día la oscuridad y la luz son ambas iguales para ti mi sustancia no puede esconderse de ti ni cuando estaba en secreto siendo hecho en el diente de mi madre tus ojos vieron mi sustancia aún imperfecta y en tu libro están escritos todos mis miembros que fueron hechos a continuación cuando todavía ni siquiera existía ninguno de ellos diferenciado este es el texto del salmista y ahora el comentario de Gierich lo que Heráclito presentó brevemente en una frase y en una idea de viajar por cada camino posible es lo mismo que enuncia el salmista en su experimento mental el salmista realmente viaja todo camino posible en todas las direcciones ya sea que vayamos hasta el final del mundo en el este donde el sol se levanta o al oeste donde se pone en el océano ya sea que ascendamos al cielo o al submundo el salmista se ve obligado a darse cuenta de que de todas maneras estaría rodeado por la presencia de Dios esté en movimiento o esté echado no puede huir incluso la aparente privacidad de sus ideas y la oscuridad de la noche incluso el pasado prenatal no es un área que produzca un exterior a la mirada de Dios lo que el salmista expresa es la idea de estar inescapablemente rodeado en todos los lados en el tiempo en el espacio empírico y cósmico así como en el reino interno de las propias ideas y pensamientos todo su entera existencia está absolutamente comintenida en un absoluto autónomo objetivo a priori en un conocimiento absoluto en un ser conocido que es experimentado como un aprisionamiento interior si no hay salida y no hay exterior entonces sólo hay interioridad absoluta interioridad es absoluta porque esta interioridad no es la contraparte de una exterioridad esta interioridad es infinita y por lo tanto no está limitada por ninguna exterioridad nuestra noción habitual de interioridad o del interior es abstracta o sea no está pensada no hemos entrado en ella o es solamente exterior porque de acuerdo a esa idea lo interior tiene su otro lo exterior el fuera de sí el otro lado de la frontera entre ellos y lo interior queda así tan externo como el mundo externo comprenden lo que está diciendo ¿no? nuestro salmista se da cuenta de que cualquier exterior concebible es ya a priori está ya a priori dentro de este conocimiento omniabarcador de Dios nos vemos obligados a avanzar a un sentido de interioridad interior que ha interiorizado incluso la idea de algo exterior dentro de sí misma esto es pensar esto es pensar en el nivel de la conciencia alcanzada por el místico el áclito un exterior real se ha vuelto inconcebible estamos absolutamente atrapados ya sea en la interioridad del ser conocido por Dios para el salmista o ya sea en la interioridad de la psique para el áclito empujados empujados por el deseo de salirse fuera el salmista ha intentado todo tipo imaginable de exterior en su experimento mental y ha experimentado como la hipótesis de que pudiera haber un camino hacia afuera no se podía cumplir se falsaba todo el tiempo de este modo ha adquirido para sí mismo dolorosamente un nuevo tipo de conciencia un nuevo estatus de conciencia determinado por la idea de una interioridad inescapable aun cuando Heráclito nos da solo la más breve condensación de su experimento mental podemos suponer a partir de lo que dice que su proceso mental era el mismo y vemos que ha conducido al mismo resultado el primer aspecto de este resultado es el carácter de aprisionamiento de nuestra contención en el alma pero hay también otro aspecto de lo sin límites de la visión de los sin límites aquella de la infinidad del alma es ilimitada ya sabemos que esta infinidad no puede significar una extensión que no acaba en la distancia ni espacialmente ni en el tiempo ni pasado ni futuro el conocimiento de que no hay ya no más adelante ya límite funciona como un nuevo límite imposible de sobrepasar en el cual como si hubiera una pared de ladrillos nuestra lucha por llegar a un límite en el en el en la infinita distancia se ve siempre rebelido es arrojado sobre sí mismo y reflejado sobre sí mismo el nuevo límite es la prisión absoluta la pared de la prisión absoluta que es absoluta porque no separa libertad exterior de aprisionamiento interior en tanto que la infinidad del alma es en sí misma absolutamente cerrada en su absoluta interioridad no se puede huir más y más y más hacia lo extenso se vuelve hacia su propio interior está forzada a ir hacia adentro está interiorizada en sí misma ¿entienden algo de esto? por lo tanto cuando el alma hablamos de interior no es un interior de un exterior porque no hay exterior todo exterior que imaginen sigue siendo una idea de exterior si ya se imaginan un exterior no psíquico el interior en el que imaginan el alma sigue siendo un interior no psíquico y eso no es una idea psicológica entonces se imaginan un interior rodeado de pura exterioridad un interior que está en el mismo plano del exterior pero un interior que está en el mismo plano del exterior es un interior externo el interior anímico es absolutamente interior no relativo a alguna exterioridad ven que pensar es difícil pero esto es pensar ante esto yo acepto que me digan no lo entiendo porque hay que pensarlo tiene que ser un esfuerzo no es familiar no es una serie de la tele ni es un concurso de estos de reality show eso se entiende fácil ¿verdad? esto supone que pongan en cuestión su manera de pensar que atiendan a qué quieren decir cuando dicen que algo es externo y cuando dicen que algo es interno pero la gente no se detiene la gente usa esas cosas literalmente decir que el alma está dentro de una afuera es hacer del alma algo externo ¿qué interior puede estar limitado por un exterior si no está en el mismo plano? podemos decir el interior de este cuarto que está limitado por las paredes pero el interior de este cuarto es de la misma naturaleza que el exterior de este cuarto son ambos físicos si el interior del alma es el interior de algo físico entonces el alma es física es un mal interior no la interioridad del alma no es una interioridad espacial sino una interioridad lógica está dentro del proceso de pensar ya no está en el espacio y no se puede salir del proceso de pensar porque toda afirmación pertenece al proceso de pensar incluso cuando afirmo que hay un mundo fuera sí que tiene una afirmación lógica que tiene que ser probado y el fuera que menciono en esa frase es una imaginación de un fuera es un fuera literalizado un fuera imaginado físico que ya no está en el plano lógico no se puede salir de la lógica toda afirmación acerca de la lógica de la comprensión es lógica no puedes salir puedes entrar cada vez más esa entrada no es una entrada espacial lo que quiere mostrar es que la profundidad del logos no es una profundidad de espacio sino una profundidad de pensamiento que cada vez se refleja más y profundiza no de bajar físicamente sino de ir más allá de sus supuestos en un espacio lógico no físico sin límites porque no hay nada que pueda limitar el proceso lógico no sea la lógica misma ¿y suficiencia? ¿eh? ¿y lo hace cada vez más útil? bueno lo sí por eso que él habla mucho de alquimia lo refinado a su vez es sujeto de nueva transformación y cada vez se va sublimando pero no sólo se va sublimando una cosa al frente mío se va sublimando tu proceso de pensar porque quien ha entendido esto creo que nadie aquí todavía pero quien entienda esto ya no se vea atrapado nunca más en los pseudo dilemas de un interior literal y creer que el alma está en un abajo literal e imaginarse una profundidad en la que uno se sumerge en una especie de el que está ahí está en una imagen del interior totalmente exterior totalmente literal aún no ha llegado al reino del alma cuando entramos en el reino del alma no hay salida incluso el intento de salir es estar operando lógicamente como el salmista incluso cuando me voy a esconder de ti señor el escondí eres tú decir que no hay nada fuera de la mirada de dios que quiere decir que la mirada de dios no tiene límites y uno quiere imaginarse que hay una mirada de dios y algo más allá que no está visto por dios está pensando en términos físicos pero hasta eso el salmista negado porque hasta ese más allá de lo conocido es conocido para esa conciencia absoluta llamada a dios no hay más allá de lo anímico no en el sentido físico o espacial sino en el sentido lógico cuando empiezas a ver la lógica de cualquier enunciado acerca de lo físico y acerca de lo que sea esa lógica solo puede ser limitada por la lógica misma ¿comprenden algo o no? ¿puedo leer un poco más? sí, dime no, eso lo has entendido tú él realmente estudia una idea toma una idea que todos usamos como una vaga impresión estúpida que creemos que entendemos y que no entendemos y nos obliga a pensarla y nos muestra que pensándola si la pensamos la misma idea tiene contradicciones y que esas contradicciones no muestran que la idea es falsa que la contradicción de una interioridad sin límites por lo tanto una interioridad no contrastada por una exterioridad parece contradictorio no tiene contradicción pero implica cambiar el plano en el que se vive esta interioridad para entender que no es una interioridad de realidad externa sino interioridad de proceso lógico y que es cierto que no hay exterioridad del proceso lógico solo ahí entonces hablamos de alma pero la gente los ingenuos y los religiosos y los místicos y los que buscan fe y cosas en que creer y sentirse bien no quieren pensar quieren creer en una cosa invisible llamada alma ni siquiera entran en la contradicción ni siquiera piensan la contradicción que es hacer del alma una cosa porque si lo pensaran bueno el alma es una cosa si es una cosa ¿en qué espacio está? si es una cosa cómo te colocas frente a la cosa analiza no te quedes con que es una cosa sigue hasta el final piénsalo hasta el final y vas a ver cómo la idea se contradice a sí misma no solo no es cosa no puede serlo pero no puede ser o no porque lo decrete Higuer y ni Juan ni Pedro ni nada no puede ser porque el mismo movimiento de la idea se niega a sí misma ya no se trata de que uno elija lo que quiere creer ya no se trata de que uno elija posiciones se trata de que uno se deje llevar por el proceso lógico mismo hacer el viaje ¿a dónde te vas? no sabes a dónde te vas hay que hacerlo pero la gente de antemano no quiere hacerlo objetan me quitan mi ilusión de vivir yo quiero rezarle al alma rezarle rezarle a eso que te imagines hay un altar si nadie te lo prohíbe transforma la insustancia emborráchate de mi ilismo llamándote espiritual tienes todo un derecho como dicen los otros días y tienes el derecho de comprarte un sombrero de mexicano en la rambla y pasearte por Barcelona sintiéndote un mexicano ya no lo prohíbe que seas ridículo y no lo veas qué importa puedes ser feliz siendo ridículo no lo verás además estarás convencido de ser un mexicano pero no sabes lo que es ser un mexicano ni siquiera te importa solo te importa sentirte un mexicano bueno el dar por supuesto que uno sabe lo que es el alma cargar eso de ideas no pensadas no hace a un psicólogo hace un crédulo hace a un fanático hace a un predicador y a un religioso hace un cura incluso pero no hace un psicólogo porque da por supuesto y no quiere analizar sus supuestos no quiere ponerse en remojo usa las ideas como si las ideas estuvieran hechas y acabadas y no las somete a crítica no se da cuenta de la vida lógica que hay allí es vida no es lógica es la misma idea que se mueve si la piensas y te lleva a sus límites y a sus negaciones esto es lo que está viendo Ligiri y no es que a mí me guste no depende de mí depende del pensar depende del logos de lo que habló tanto Heráclito tan profundo es su logos pero cómo puedo captar el logos si no pensando porque el logos es pensamiento es lógica es movimiento de ideas pero la gente no quiere movimiento de ideas la gente tiene un osito rosado bonito simbólico especial y imaginario que me cuida que me protege que debe de mí llamarlo alma y sentirse bien de eso habló Heráclito ¿de qué habló el salmista? con que no hay salida de tu conocimiento ¿hablaba de un Dios que físicamente está en todas partes? no hablaba de un conocimiento inescapable un conocimiento ante el cual yo soy objeto exactamente de lo que habla Heráclito mi conocimiento en el que yo me veo sometido a un proceso en el que yo soy llevado pero no soy llevado por una persona ni por una ideología ni por... esto no es personal esto no es humano si bien se expresa en inteligencia humana pero lo que se está expresando lo que me está empujando no hay ninguna persona empujando la misma noción de límite y de frontera cuando se la lleva al alma ya no habla más de espacios físicos ¿qué quiere decir que el alma no tiene límites? ¿qué quiere decir Heráclito cuando dice el alma no tiene límites? ¿lo han pensado alguna vez? han tratado de atender ¿qué quiere decir un alma infinita? se han imaginado un espacio infinito pero si un espacio infinito siempre tiene límites un espacio es un contenedor es el alma un contenedor algo quieto con cosas dentro es el alma una sustancia ¿cómo puede hacerse el alma si decimos que es una sustancia ya hecha y acabada? ¿por qué la gente usa palabras que no entiende? ¿por qué la gente no quiere atender? esta es la gran pregunta ¿cómo es que no nos detenemos a mirar a pensar no a mirar no a poner la idea y decir me gusta no me gusta entra en la idea viaja el viaje de la idea es la crítica a Gilman Gilman habla de una imagen pero no se la auto aplica como todos como todos hablamos de los dioses pero no podemos hablar desde lo divino hablamos de la mística desde una posición enteramente secular y empírica están los objetos de nuestros pensamientos pero no nuestra forma de pensar ¿entienden esto? esto es clave en Gilman la distinción entre sintaxis la articulación de un discurso y los temas de los que se habla el alma no está en los temas el alma es la articulación entonces cuando tú haces del alma un objeto puedes hacer un objeto del alma y estar hablando lo menos psicológicamente posible porque tu estructura de comprensión sigue siendo superficial la crítica de Giger es no comprender que lo que aparece como tema una vez que es penetrado entendido entendido desminuzado deja de ser tema y se transforma en la manera de pensarlo y esta nueva manera de pensar ya no encuentra aquel tema ese tema ha perdido interés está incorporado en la lógica pero en esta incorporación en la lógica aparecen temas que antes no aparecían mientras sean vistos como temas al frente todavía no han sido penetrados mientras no entremos en el concepto de alma ilimitado sigue siendo una cosa que miramos al frente desde una conciencia que todavía se mueve con límites espaciales por lo tanto el alma no es nunca un objeto sino el proceso de entendimiento no es de lo que se habla es la manera de organizar que no se elige que no se elige yo no puedo elegir como pensar no me queda más remedio que pensar como pienso y a ti como piensas no puede haber un salto voluntario de lógica no no es porque yo quiero ahora creer si yo quiero ahora creer sigo siendo el mismo de antes que ha añadido un objeto allá al frente que se lo lleva pero no ha digerido nada y acumulo información no esto no es alma ¿qué entiende? una vez puse un ejemplo la dicen un ejemplo y por lo tanto es malo es una imagen si no la piensan sigue siendo una cosa ahí por lo tanto la imagen es para que la piensen y entren en ella y esto no lo puede hacer yo puedo hacer no, no se puede si la estructura lógica en la que se mueve sigue siendo primaria de primate chico yo no puedo hacerle un primate comprender lo que piensa una persona evolucionada el primate tiene que evolucionar si yo me siento el primate y a su lógica de primate le hablo de cosas superiores el primate sigo entendiendo cosas de primate no puede saltar solo ejercitando su lógica esta misma lo lleva mal entiendo bueno el ejemplo entre una estructura de un edificio y cada casa del edificio yo vivo en un edificio en mi cuarto en mi casa yo lo puedo decorar como quiera ¿se entiende? pero la estructura del edificio es independiente de mi lo que afecta la estructura del edificio que yo no veo nunca porque estoy adentro de mi cuarto me afecta el ego se mueve en cuartos pero la estructura del edificio que contiene esos cuartos no depende del ego solo que imaginemos un edificio que está evolucionando continuamente entonces ¿de qué depende mi libertad de decisión? decidir que a este cuarto lo pinto de azul y que aquí pongo un altar y que aquí pongo una biblioteca pero no puedo modificar la estructura del edificio ¿sí? pues el ego es ese que habita en un cuarto que se mueve pero que jamás descubre la estructura que le determina entonces la gente que dice quiero ir a los dioses griegos perfecto decora tu cuarto con Hércules y con Hera no yo no quiero los dioses griegos yo quiero los dioses perfecto llena tu cuarto de cosas pero lo que estamos hablando aquí es de ver en otro plano donde ya no se ve desde dentro del cuarto sino lo que se percibe es la estructura esta es la gran aporte de Gierich comprender que la conciencia y lo inconsciente evidentemente no es lo mismo lo inconsciente no es sino aquello que la conciencia no capta aún no es un objeto es lo que la sintaxis aún no puede mencionar eso es lo inconsciente es lo inconsciente de lo consciente de la misma manera que expliqué la clase pasada pero creo que no lo entienden todavía que la derecha es la derecha y la izquierda nada más no hay la derecha en sí y la izquierda en sí no es relativo a lo inconsciente es relativo a lo consciente cuando cambia lo consciente cambia lo inconsciente porque no son dos sino dos caras de una sola cosa por lo tanto la gente que todavía se imagina el inconsciente como un lugar cree que el alma es extensa habla del alma espacialmente está atrapado en una metáfora extensa es precartesiano vive en un mundo de imágenes arcaicas que ya no pueden captar la lógica del mundo porque me ven como que Descartes no existió esto por supuesto que no van a entender ni de física ni de nada si todavía no pueden trascender el pensamiento sustancialista y mítico de la edad media que van a entender la teoría de la realidad ya me quieren contar ustedes creen que con un abaco de contar que fue como empezó la humanidad se podía elaborar una teoría cuántica no pero se podían resolver las cuestiones prácticas yo te doy dos palomas y tú me entregas tres lechugas clac 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 ¿eh? solo fue posible llegar a la física cuántica cuando hubo los instrumentos que hicieron posible percibirlo esos instrumentos no son el abaco pero sin el abaco no se hubieran llegado por el proceso en que el abaco nos metió al cálculo diferencial integral y cuando una mente que no es la de ustedes puede pensar en términos integrales y diferenciales capta un universo que la mente que se mueve con cuentitas que yo pueda ver no puede captar ahora el que no podamos comprender la física histeriana quiere decir que es trivial y es banal y no cuenta nada del mundo o dice que nosotros no estamos preparados para eso se trata de reducir el mundo a lo que se puede contar con el abaco o se trata de entrar en la lógica del abaco avanzar hasta llegar a ser capaz de percibir el cálculo diferencial y acceder así a un mundo inimaginable cuando cuentas con cuentas ¿qué creen ustedes? lo pongo fácil además hago la pregunta con una retórica que deja solo una respuesta posible ¿no? porque si me dijeran no, que todo se pueda contar con abacos ya está pues es lo mismo quiero decir que cuando el ser humano puede concebir un universo relativo es porque ya está en un estadio lógico que no estaba antes al estar en ese estadio lógico la verdad de este momento no es la verdad no es que los anteriores estuvieran equivocados veían desde donde podían ver y era la verdad de ese nivel pero ahora ya no podemos volver a contar con abacos ahora después de los ordenadores ¿quién va a contar con abacos? por favor bueno tú cómprate un abaco si quieres y cuenta con bolitas y sácate economía como líder y trata de entender en el mundo lo que se puede reducir a cuentitas pero es tu problema porque hoy en día no se puede entender desde ahí ya está superado hay otro entendimiento más sutil como decían por ahí más sutil sí más sutil no más verdadero que lleva a otra verdad el intelecto está en unos niveles hoy en día que ya no puede regresar como ustedes no pueden volver a ser el niño que fueron y cada juego que hagan de volver a ser el niño es el adulto que está haciendo la impostación de ser el niño pero no es el niño no hay forma de volver ¿por qué volver? ¿por qué no seguir a partir de donde estás? ¿qué miedo hay a afrontar lo que hay? ¿qué miedo hay a continuar el descubrimiento? ¿por qué las barreras? ¿por qué el yo ya sé? ¿por qué el yo no quiero? ¿quién es el que sabe? ¿quién es el que no quiere? ¿en qué estatus lógico está? ¿entienden la pregunta? la gente se queda angustiada cuando se les dicen abandona la idea de una mala persona no se dan cuenta de que hay una dimensión que ni siquiera pueden sospechar en la trivialidad de sus planteos y de sus pensamientos ellos dicen me lo han quitado todo no, te han quitado un juguete inútil porque ha llegado la hora de no jugar sino de enfrentar algo mucho más serio pero no yo quiero el chupete y vos dicen que es un chupete y que ya tienes un desarrollo que te permitiría pasar el chupete atacas al otro te defiendes del otro ¿no? ¿qué pasa contigo? mírate mírate desde donde piensas ¿quieres saber quién eres? eso eres no es todo lo que eres pero has llegado a eso y de ahí no te mueves pero el mundo no es humano el alma no es humana en el sentido de que se mueve te guste o no te guste que tú te despegas del camino y te dices no quiero ver más perfecto pero el proceso sigue que te pierdes te lo pierdes todo no es bueno ni malo me vuelvo a insistir la gente se acerca a esto buscando bueno y malo no es bueno ni malo simplemente no es psicológico es no sé quién es es infantil es pequeño es corto es banal pero bueno es lo que uno es todo el tiempo el esfuerzo está en métete en ello miren le voy a poner un ejemplo hay que estudiar y hay que pensar hay que pensar es que yo esto lo digo cada clase y no me lo creen creen que pensar es sentarse y mirar la tele tenerlo siempre al frente no ponerse nunca en cuestión pero no es ponerse en cuestión no porque yo me quiero poner en cuestión sino porque al dudar de algo entro en la duda y la duda me cuestiona no yo voluntariamente me pongo en cuestión no pues alguien movido por mi entusiasmo con estos temas quiso jugar pero no se puede jugar a esto no es una elección personal y me dice claro yo por ejemplo imaginemos que todo el mundo fuera rojo rojo si todo el mundo fuera rojo uno podría decretar que lo azul no entra en lo rojo bueno entonces yo le hago observar una cosa que está pensando en algo que no se lo está aplicando si todo el mundo fuera rojo seamos lógicos no podrías hablar de rojo ni de nada porque solo se puede mencionar algo desde su contradicción desde su negación volvemos a Guillerich sin negación no hay conciencia pero tú te estás imaginando todo rojo y tú fuera del rojo y por eso te puedes imaginar un azul no has aplicado tu idea a ti mismo juegas a que todo rojo menos tú entonces tú claro hablas de todo lo rojo y lo que podés tú te crees que hay un fuera del todo rojo tu idea de frontera es falsa si entras en la idea misma ya no puedes hablar más de rojo y eso es genial entremos a eso cada vez que pensemos apliquemos el pensamiento entremos en el pensamiento a ver a donde nos lleva y no juguemos a estar quietos pensando sin implicación por el pensamiento esto es lo que dice y entonces cuando Gilman habla del ánima blanca y cuando habla de Perséfone y habla de Plutón todavía sigue personificando Perséfone es una cosa y Plutón viene de fuera porque claro en el mundo imaginal no se sigue el proceso por sí mismo está contado en forma de imágenes y lo que hacen las imágenes es transformar las fases lógicas en paisajes pero hay algo que no se puede pensar Plutón nunca es algo ajeno a Perséfone sino es el estadio posterior a Perséfone lleva a Plutón en su interior en el estadio de Perséfone blanca ingenua imagina pero no ha percibido aún la idea la idea está dentro suya no es algo que esté afuera para lo cual tiene que morir como Perséfone eso es Plutón ahí tenemos un discurso aplicado a sí mismo en lugar de hablar de Plutón y Perséfone pero mi conciencia sigue siendo ingenua entra en el pensamiento aplícalo al pensamiento mismo no entienden esto a eso les hablé de Descartes les hablé de Kant les hablé de Nietzsche que es esto de creer que tú puedes saber lo que es el bien y el mal como si tú estuvieras fuera del mundo es lo mismo la gente juzga al mundo y dónde está el que juzga desde qué lugar juzga a la totalidad del mundo ingenuo conciencia ingenua no se aplica a su propio pensamiento ego ahí está el ego el ego es la incapacidad de someterse al proceso el ego es la desacidumbre yo mire la totalidad del mundo y yo no estoy en el mundo ese mundo que aparece frente al yo es un mundo heroico ahora si yo estoy en el mundo todo lo que veo del mundo es visto desde dentro del mundo y el mundo no sólo está afuera está en mi visión está en el yo soy atravesado por el mundo no puedo hablar de la totalidad del mundo porque el mundo habla en mí nunca puede ser un objeto al frente porque para esto hay que tener la ilusión de que yo estoy fuera de todas las cosas pudiendo contemplarlas y las cosas están acabadas al frente qué imaginación es esa quién hay ahí entienden lo que estoy diciendo entra en esa imagen y verás la contradicción que produce llévala hasta el final esto lo dice Y por lo tanto todo esto de elegir revelarse defendamos la belleza del mundo y todo esto por muy bonito que suene sigue siendo no atender al proceso mismo en Guillermo no hay nada que hacer no es importante tú es importante lo que pasa lo que pasa no me entiendo no sean cientificistas liberalistas y mecanicistas no hablo de un pasar de hechos fuera eso es sin alma eso es totalmente no psicológico lo que pasa no está en los periódicos no está en los periódicos no digo leer echos ni informarme en un exterior espacial no digo lo que pasa en la conciencia y por lo tanto también en tu manera de ver lo que pasa y darte cuenta de que no hay un ver lo que pasa sino un a través del ver mismo y que no existe lo que pasa independientemente del ver y que cada transformación del ver es pasan otras cosas no hay una separación no hay un objeto independiente del sujeto que lo mira el sujeto es sujeto de ese objeto ese objeto es objeto para ese sujeto por lo tanto en mi reflexión no solo es acerca de sino sobre la reflexión misma una vez en un mail a ti te recuerdo haberte puesto pero son cosas que se escapan me contaste que fuiste a una exposición sobre la violencia y le expliqué nos podemos sentar y hablar horas sobre la violencia sin ser en absoluto consciente de que la violencia que importa no es el tema la violencia que importa está en el discurso y por lo tanto no es hablar sobre la violencia sino poner de manifiesto la violencia estructural del discurso así que hablamos de la violencia como un objeto creyendo que nosotros no llevamos violencia y que el pensamiento desde el cual pensamos está fuera de la violencia con lo cual perpetuamos la violencia y somos antiviolentos porque mostramos cuadros de violencia documentales de violencia la violencia es el objeto de nuestra contemplación pero todavía no está dentro nuestro no entremos en la violencia y descubriremos que la violencia real no es de la que se habla sino la que estructura el discurso ese discurso puede hablar de mil cosas incluso hablar de no violencia desde la violencia pero esto no se hace en las conferencias sobre violencia el tema está afuera como si hubiera un fuera separado de un dentro es el descubrir lo otro incluso puede ser violento y el mayor ejercicio de violencia transformará la violencia en un tema de cosas que pasan afuera y puedo organizar una serie de charlas sobre la violencia para denunciar la violencia y movilizar contra la violencia la violencia está en la organización del tema la violencia que importa no es la que tomo como objeto sino la que me tiene a mi sujeto a mi y a todos nosotros por lo tanto hablamos de la violencia pero no entramos a discutir las contradicciones de la idea misma de violencia la damos por supuesto no nos sometemos a los procesos de los cuales hablamos como cosas que están al frente pero nosotros intocamos esta es la crítica de Greger psicologiza a la psicología pone a la psicología a caldo no solo usa lo que la psicología dice para hablar de otras cosas sino que le aplica a la psicología lo que la psicología dice y la desmonta muestra que la psicología es paranoica que la psicología es esquizofrénica que la psicología es neurótica que la psicología está enferma si se le aplica a la psicología las técnicas de la psicología pero la psicología no hace eso usa técnicas para aplicar a otra cosa como si hubiera un fuera del alma ¿comprenden esto? entonces es la ingeniería los yunguianos hablan del sí mismo como un objeto no está en la estructura de su discurso si estuviera en la estructura en su conciencia ya no habría hablar del sí mismo no habría hablaría del sí mismo no de no no el ego sobre el sí mismo sino el sí mismo estaría hablando ya no sería un objeto y ahí ocurre algo no cuando se habla de cosas sino cuando está en lo hablado está en la estructura ahí está ¿se entiende? no seres imperfectos hablando de perfección su discurso de la perfección no es más que el discurso de un ser imperfecto con su imaginación imperfecta de la perfección sino un ser que se atreva a ser perfectamente imperfecto ¿qué pasa? ¿han entendido algo? atrévete a ser perfectamente lo que eres en lugar de ser lo que eres hablando de la perfección que está fuera pero no te toca hablas hablas de los sentimientos sin sentir hablas de los pensamientos pero no los piensas no que el discurso esté hecho desde el pensar no sea un discurso anodino vulgar poco crítico acerca del pensamiento crítico sino que sea un discurso que no hable de la crítica que sea crítico entonces hablaríamos de alma en el otro caso hablamos del ego el ego se llena de fábulas menciona muchos temas pero está permanentemente fijo involucrado atrapado defendido ¿de qué? de lo que no se puede defender está continuamente poniendo límites al alma sin darse cuenta de que es ilimitada está en medio de una reflexión infinita pero no fija fija las cosas fija un espacio donde está el alma un espacio donde no está el alma los otros días en una lectura de Tarot en la tarde no se quedó nadie la consultante dijo bueno no sé yo tengo ya estoy cansada de mi estilo de vida no sé qué y quiero descubrir que hay más allá fuera de mi mundo conocido lo que ya no ve es que eso que llama fuera de mi mundo conocido está construido dentro de su mundo conocido y no es un fuera es la imaginación que sólo puede tener desde dentro de un fuera y no tiene nada que ver con un supuesto fuera esta persona habla del fuera pero no lo aplica a su discurso habla del fuera como si ya lo conociera con lo cual no hay ningún fuera habla de algo que no vive ego ego totalmente ego entienden lo que digo y naturalmente círculo vicioso no hay cambio allí hay continua utilización de lo mismo para estar cerrado en un punto no hay salto a nada todo es usado y consumido nada es penetrado ni uno es penetrado o nada es terrible pero es así y cuando uno denuncia esto yo no sé por qué la gente se siente atacada en lugar de abrir los ojos y darse cuenta de que es muy fascinante el universo es maravilloso liberarse de bagaje que no sirve pero claro si la gente no es capaz de liberarse de los apegos más banales se va a liberar de ideas es difícil es difícil si vamos cargados de cosas innecesarias a la muerte y que no soltamos y son banales vamos a soltar los esquemas por los cuales nos sentimos seguros de algo para afrontar que detrás de esa aparente seguridad está el infinito pero es allí a donde va la cosa es allí donde se modeló y estoy hablando desde Gigeri es allí donde está el alma Gigeri hace dialécticas maravillosas aquí tienen un caso entre profundidad y superficie o dentro o fuera muestra que cada concepto cada idea si entras en ella tiene su límite remite a otra por lo tanto se mueve se mueve sola el mismo tema se mueve no se trata de que yo diga bueno ahora voy a cambiar de tema ahí está el ego diciendo apago este canal y prendo aquel canal no se trata de seguir el tema mismo y el tema mismo se transforma en otros temas y tú ¿quién eres? tú eres un servidor tú estás al aguante de aquello no tienes ninguna capacidad de decisión ni cuenta ni falta que hace ni falta ¿qué tienes que decidir? es como un médico que quiera decidir cuántos órganos tiene que haber en un cuerpo humano no tiene que decidir tiene que descubrir cuando no se sabía la gracia es abrir e ir viendo lo que hay decidiendo yo he decidido que tiene que haber 32 órganos para que encaje con el alfabeto hebreo punto y con los esquiro y por lo tanto digo esto no lo miro porque no me encaja con el número eso no es un médico eso es un fanático no un médico tiene que mirar y dejarse llevar por lo que encuentra y encuentra un corazón y ver cómo funciona no como yo quiero que funcione que me enseñe él bueno estoy poniendo un ejemplo que es una imagen de un pensamiento en el caso del pensar el objeto es el mismo pensar no hay objeto fuera no hay un fuera de la lógica no lo hay el alma es absoluta interioridad no es interioridad relativa a un exterior sino absoluta interioridad sin límite sin salida en el sentido que siempre con plano no de profundidad física sino de sutileza de nivel sintáctico los niveles sintácticos van siendo transmutados infinitamente no estoy hablando de una estación un pozo que cabo que cabo que cabo el pozo ya está quieto no estoy hablando de un hacerse de un hacerse en planos continuos de refinamiento y esto era la alquimia el alquimista jamás decía en qué estadio se encuentra la obra imagínense un alquimista que diga ay no me gusta estar en la migredo me voy a la albedo no el alquimista tiene que asistir a que la obra se haga es la obra la que lleva la clave no él bien Higuerin lo dice claramente la obra está en el mundo en este momento la obra del alma está en el mundo ¿quién soy yo para decir no me gusta este momento y voy a vivir como un medieval porque entonces me siento con más alma? que alquimista diría ay no no me gusta la putrefacción me voy ya a la sublimación es la materia la que se transforma sola es la materia la que pasa por sus procesos cuando ha llegado su tiempo la historia es un laboratorio alquímico para Giger la historia no es un invento pero claro no es la historia de hechos es la historia de lo que los hechos reflejan y reflejan estadios de conciencia se gestan solos aceptar el tiempo que nos ha tocado vivir que es un tiempo sin los dioses antiguos un tiempo donde el nihilismo ha llegado y tiene que ser reconocido un tiempo donde lo que domina es una lógica mundial y no una lógica personal un tiempo en que el individuo ya no vale como lógica del alma y bueno es lo que hay no pongas una bayoneta porque no te gusta ay no me gusta no me gusta bueno yo quiero vivir como se vivía los románticos yo no digo lo que te guste o no es en que tiempo estamos no se elige el tiempo en el que se está no se elige la fase de la obra se acepta se acoge y si hay algo que pueda pasar será a través de acogerla no a través de buscar otra cosa o no no se trata por lo tanto de decretar los símbolos los que me gustan sino los que me tocan vivir y no ser tan literal como percibir lo que me toca vivir como movido por el proceso lógico del alma la gente dice pero entonces tú dices que el alma es de economía no hombre que tonto eres que banal entonces tendremos que hablar de economía ¿han leído los artículos que he puesto de Ieri? ¿son artículos de economía? no de eso hablo hablo del alma de la economía que es lo que un economista nunca ve no hablo de política hablo del alma de la política hablo de la lógica de las ideas no hablo de datos de sumas de restas de cálculos hablo de lo que mueve a eso y esto no se puede ver con ojos literales así que de creer que se reduce la psicología a economía es una barbaridad te equivale a decir que se reduce el alma al cerebro pero es una barbaridad en ningún momento es lo opuesto de reducir el alma al cerebro reducir el alma al cerebro es negarle toda la lógica transformar en un objeto es no ver que el alma no está en el objeto pero el alma sí está en esa visión que hace de lo psíquico cerebro porque eso es una idea y tiene su lógica y se puede entrar en esa idea pero nadie lo hace se puede penetrar en lo que lleva a esa visión y de dónde viene esa visión y esa visión en qué se trabaja eso sí se puede penetrar pero estamos hablando de lógica ya no estamos hablando más de cerebros estamos hablando de la idea de que el alma está en el cerebro eso es una idea no un hecho es un hecho para una posición no hay límites en el alma no puede llegar al hecho que no es anémico no es como el alma está y luego están los hechos no eso es para una visión literal positivista naturalista cientificista sí ese está atrapado por una idea que no ve como idea y por eso la ve como hecho y todavía te dicen hechos internos y hechos externos no hay hechos internos ni hechos externos ¿cuáles son los hechos internos? ah sí los movimientos de los riñones bueno entonces sí porque estamos hablando de un interior físico y un exterior físico pero si quiero hablar de un interior anímico como opuesto a un exterior físico me parece que estás confundiendo las categorías estás pensando mal ¿se entiende? no se trata de imponer nada se trata piénsatelo más ¿qué significa un interior circundado por exterioridad? ¿cómo un interior puede estar circundado por un exterior y no ser por lo tanto también exterior? si es el interior de un exterior es físico yo ya lo conté en otra clase si el interior de la tiza es lo que obtengo partiendo la tiza siempre obtengo exterioridad el interior de la tiza es una manera de hablar de lo mismo físico no hay un salto de plano quiero ver dentro de la tiza parto la tiza pero cuando parto de la tiza digo no todavía tengo el fuera de la tiza partiré y siempre tiene fuera porque ese dentro es el dentro de un fuera está en el mismo horizonte no es más que otra manera de hablar de esa exterioridad no manifiesta la interioridad de una tiza es la exterioridad de la tiza aún no manifiesta nada más no es una interioridad absoluta es un puro relativo que está en el mismo plano de la exterioridad si tú quieres que el alma es una interioridad y una exterioridad física tú crees que el alma es física aunque digas que no todavía no has pensado lo que estás diciendo si tú dices que el alma es inespacial ya no puedes usar la interioridad espacial para hablar del alma y si hay una interioridad no espacial ¿qué tipo de interioridad es? cuéntamelo no uses palabras que no piensas empecemos a hablar en serio cuando dices no, el alma está en el interior el alma no es espacial cuéntame qué quieres decir porque luego los ejemplos que me pones son todos exteriores y espaciales ese es un discurso que al no penetrarse se contradice pero no se sigue en sus contradicciones se obstina a uno en presentarlo como acabado y ni siquiera se deja penetrar por el discurso ego ego defendiendo opiniones que no se ponen a caldo ¿entienden lo que digo? ¿qué es una interioridad invisible? cuéntenmelo ¿qué idea de interioridad tienen ustedes? interioridad es lo que limita con la exterioridad la interioridad de un cuarto es lo que limita con la puerta que da afuera pero el fuera es del mismo nivel que el dentro es tan relativo que estar dentro del cuarto es estar fuera del pasillo pero estar dentro del pasillo es estar fuera del cuarto están en el mismo plano son físicos hacer del alma el otro cuarto del cuerpo es hacer la cuerpo y si no piensa bien que estás diciendo ¿cómo puedes moverte en ese plano? piénsalo piénsalo no, no me sigas a mí piensa sigue tu pensamiento extrae hasta las últimas consecuencias métete en ello deja que entre y verás lo que pasa